Estamos con Antonio, que tiene cara de panadero, manos de panadero y pies de panadero. Es el panadero del Obrador San Francisco, cuéntanos, ¿qué es Obrador San Francisco? Pues Obrador San Francisco es una panadería en la que vendemos pan, hacemos pan, para que la gente vea que lo que se lleva sabe de dónde viene, con qué ingredientes se hace, con qué manos y con qué sensibilidad se prepara y a eso nos dedicamos. ¿Y por qué te dedicas a hacer pan en algo tan normalito? Porque me gusta hacer cosas normalitas todos los días y hacer pan, pues es algo que me apasiona, como a todos los que estamos aquí, gente que hacía antes pan en casa y ahora pues lo hacemos igual, pero en una panadería. Invítanos al Obrador San Francisco. Estáis todos invitadísimos y nosotros encantados de veros por aquí, de que podamos compartir todos estos panes dulces y vernos y charlar un rato. ¿Y cuál es nuestro Bexellers, lo que más se vende aquí? Creo que es Pelta con Semillas, aunque no sea lo que más se vende, es lo que se agota más rápido y lo más rico de todo. Pero para cada gusto siempre hay panes diferentes. Bueno, ¿dónde estáis? Estamos en el Barrio de la Latina, en la Carrera de San Francisco número 14. Aquí estaremos. Muchas gracias. Gracias a vosotros.